Integrales cuando la x está bajo, que es igual que cuando está arriba. Por ejemplo, ¿cuál es la integral de 1 partido de 1? Sube xn menos 1, menos n. ¿Qué haces a las fórmulas? Sería x elevado a n más 1, sería x elevado a 0, que es 0. ¿Ustedes no lo piensan? Ah, esto es que no se puede. Ya aprenderás cuál es. Si es fácil, ¿cuál es el partido de la monocicleta? Pero es fácil. Menos 2, x elevado a menos 1, partido de los 1. ¿Cuál es el partido de la monocicleta? 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 Yo confío, como por ejemplo, si está mismo que es la monocicleta, ¿cuál es el partido de la monocicleta? ¿Cómo se puede identificar otro partido de este otro partido de la monocicleta? Hago la derivada, vamos por probar, por tomar vorial. Si hay un número. Pues tú te sacas el número. Qué bonita pareja, soy dos parejas, vamos a ir a la historia, y si encima él se le ha hecho tocar un higo, me tengo que borrar, y ahora con raíz, que no me lo hacéis dado. Raíz de x, la misma fórmula, esto realmente es x elevado a un medio, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, es una fórmula, x elevado a un medio más uno partido de un medio más uno. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 128, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 17, 19, 25, 20, 31, 31, 32, și 8, 20, 30, 31, 30, 31, 32, 34,. ¿Qué hace? ¿Qué está mal? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Puérdame, a ver, padre! Bueno, esto sería lo para el negativo. Bueno, dos tercios más, una es un tercio, y aquí queda un tercio, y aquí queda tres por raíz mundial. ¡No lo habéis dado!